La Consejería de Salud y Familias ha informado de que el número de pacientes hospitalizados por el brote de listeriosis, que motivó la alerta sanitaria del pasado 15 de agosto, se ha reducido a seis frente a los nueve del miércoles de la semana pasada. De ellos, cinco se encuentran ingresados en la provincia de Sevilla y el otro en Cádiz. Además, Salud apunta que otra cifra positiva es que ya no hay ninguna mujer embarazada afectada por listeriosis ingresada a los hospitales de la comunidad autónoma. Tampoco hay ningún paciente en la UCI ni se han producido nuevos casos de fallecimientos, abortos o infecciones clínicas en recién nacidos. En los últimos 20 días solo se ha declarado un caso de infección confirmada por listeriosis, de tal manera que el número de personas afectadas por la infección se mantiene en 217 de los que la gran mayoría están curadas y en su casa. Los datos confirman que el brote se encuentra en fase de remisión y la consejería espera que concluya en la segunda quincena de octubre.